¿Lo que? Esto de que yo esté con un RPG adentro del helicóptero puede salir muy mal. Si, pude fallar. Ese camión, boludo, me pegó tremendo cagazo. Están muy, muy chetados. Vamos a romper todo. ¡Oh, no! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Eh! ¿A ver qué va acá? ¿En serio? ¿Estás muy chetado del helicóptero o de una mierda? No, no. Mirá que yo le pegué metralladoras hoy con la... No, no. Mirá que yo le pegué hoy y... Estaba chetado. Tus actos tienen repercusiones, agente. Qué demás como está todo blindado. Es igual al del GTA, boludo. Un poquito más chica la rampa. Sí. Al fin y al cabo, si no fuera por ti, ellos no estarían en acuerdo. ¿Estaría tan chetado capaz el helicóptero? ...el helicóptero o...? Mirá, pueden empujar los autos. No te retrases. Ay, eso es que no le tiré misiles. No me acuerdo de los misiles. ¡Los gusta! Dejate. No, es que me aturdí. ¡Ah! Mirá, mirá, subió un caño. Ahí está, ahí está, ahí está. Para comprar toda la munición R. ¿Qué? ¿Qué hacen? ¡Ah! No me digas que te podés colgar. Estoy en el gancho. ¿Pero vas colgado? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues acudiste de lado a lado, volé a la mierda. ¿En serio? ¡El vidrio! ¡Ah! Mirá donde está. ¿Vos sabés que creo que en el vidrio hay... ...hay sangre, no? ¿Bajado? Voy, voy, voy. Aguanta, aguanta. Ahí, voy. Es re cómodo manejar, boludo. ¿Manejaste el helicóptero alguna vez? Sí. Sí. Está muy charpado. Boludo, está rojo. El casco tuyo es rojo en vez de negro. Hola, Caster Blanco. Jajaja. Nota mental. No subirte ahí. No, ¿qué tira? Ah, a ver, pará que quiero probarlo ahora. Apretá la C. Ah, mirá que demás. Esto le falta al GTA, boludo. ¿Te imaginas? Y si quiero bajar... ...haciendo rápida, ¿no? ¡No! ¿Me ves en el traje? No, no me digas que tiraste el helicóptero. No, no, me tiraron con unos lanzamisiles guiados, no sé de dónde, y me la dieron. En serio, tu compañero no. Acá está el helicóptero. ¡No! ¡Mi helicóptero! ¿Dónde estás? Eh, morí directamente. Me tiraron con unos misiles guiados de la derecha. ¿En serio? Sí. Me aparecía tipo una... Ah, esa misión es la expiación. Vamos a ser la que nos da recompensa en un avión, en un helicóptero. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Qué te pasó? Estaba en el menú y vino uno y me cago a tiro. ¿Dónde estás vos? Acá. Mirá cómo me matan, mirá cómo me matan, mirá cómo me matan, mirá cómo me matan, mirá cómo me matan por tu culpa. Me vas a acordar de algo rico en esto, boludo. Vamos a hacer la misión de... ¿La amarilla esa? ¿Dónde está? Es Fall Dance. Sí, la de... Sí, 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 vamos para allá. El tema es que no tenemos... No tenemos vehículos, boludo. Allá, este tiene un 4 y 5. Es azul, ¿ves lo que le aparece a este? Creo que son... Un color... Oh, puta. ¡Oh! ¿Está? Ahí. Ah, ese tenía el lanzamisil, ¿viste? Debe haber sido ese que te pegó. ¡Wuuu! ¡Wuuu! ¿Y esto qué es? Acá haciéndome spoiler de la campaña. Ah, este es el... Reúnete. ¡Este es el Padre Graci! ¡No! ¡La concha de la madre! ¿Para qué carajo entro acá, oh? ¡Me cagué en tiro! Otra vez, este... Mandela. Este es el hermano. ¡Ah, mirá! Te apareciste tú. Te apareciste tú. No te mudas. No. Debería poner ira. No... Hipa. Se está tatuando. El pecado... Debe verse para poder ser... Absuelto. Si ocultamos... Nuestro pecado... Nos escondemos. Tú no te esconderás más. Tu verdadero yo... Se derramará... Por el suelo ante todos nosotros. No me dejas sacarlo. Está bien. Perfecto. Si Mahoma nos va a la montaña... La montaña irá a Mahoma. ¡Empezaremos! ¿Qué está haciendo? No entiendo. ¡Mira el Padre Graci desnudo! ¡Ja ja ja! ¡No! ¿Qué le hicieron la teta? Creo que le borraron un tapón. Pensé que me garantizaría... ...tu expiación más llevadera. Mis devotos. Padre Graci. Estar desnudo así enfrente. Estamos aquí reunidos para dar testimonio. Mis devotos. Estamos aquí para dar testimonio... ...de aquellos... ...dispuestos a expiarse. Dime, Nicrai, ¿pondrás la mano en la palabra de Joseph? Nicrai, vas a poner nada. No, no le daré nada a ese psicópata. Ahí la tienes. Padre Graci. Siempre pensando en ti mismo. Nos salva otra vez el padre Graci. Nos va a terminar clavando cuando termine el juego. No, le escupió, que asco. Le está chupando la oreja. Ah. Nic. Sí. Los expiaré. Qué enfadero que le dijo. No. No. No se te le das. Qué cojones. Va a un pedazo de picho. El poder. Ay, qué dolor. Le sacó un cacho de piel, boludo. Qué asqueroso. El padre Graci no tiene que ser. Di. Agente, ¿pondrás la mano en la palabra de Joseph? Agente, ¿vas a poner la mano en la palabra de Joseph? Renunciar a tus pecados y admitir tus errores. Renunciar a tus pecados y admitir tus transgresiones. Di. Sí. Solo es una palabra. Sabelo, Ñeri. Un arma. Dispara, dispara. Venga, vamos. Disparamos la oreja, ¿no? Vamos. Ah, vos leíste que... ¿Vos podías elegir? Sí. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, fuiste vos, hijo de puta. Fuiste vos que tiraste la cosa, ¿no? ¡Correte! ¿Qué? Acá está el negro. Acá está el padre Graci. ¿Qué es el padre Graci vos? ¿Dónde estás vos? ¡Vamos! ¿Dónde estás vos? ¿Y vos dónde estás? ¡A ver! Bueno, a ver si desconecta. Con razón me dijo sol. Seguimos. Vamos a seguir la misión. Ya que estamos... Ah, me parece que soy muy desconecto, ¿eh? ¡Derecha! ¡Dispárenme! ¡Woohoo! Allá vamos. Bueno. Seguimos con él. No sé qué pasó con la conexión, si se... No sé si fue el TS. No, creo que me abandonó acá. O sea, abandoné la partida, así que no... El TS no tiene que ver. Me dispongo a realizar una pasada. Vamos. Arriba estos aviones. Fuerte desde el cielo. Estos aviones, la verdad que... Boom. La verdad que los aviones me... 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 a ver si... a ver si... me saltó un error de... Ah, no, no, no. Soy yo, me parece. Pero bueno. No pasa nada. Después vemos. Después vemos qué es lo que pasó. Jajaja. 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 Ehhh... Vamos a cerrar el SPICTIC. Y vamos a seguir. No pienso morir aquí. Algo me pasó al router. Es raro. La otra vez... también me pasó lo mismo. Y... los desgraciados... Me tuvieron como dos semanas... con el internet limpio. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a seguir. Me ponen ahí. Más no le puedo disparar. Me la meto aquí. Ah, acá, acá. Es que tengo que bajar el helicóptero, ¿no? Ah, yo tengo que bajar. ¡Uh! ¡Guerra de avión! Y dale. ¿Me estás jodiendo? ¿Y cómo subo? Ah. Hola, soy Nick. No dejaré que ese cabrón se salga con la suya. Te llevo en el avión si hace falta. Solo dímelo. No. No. Dale, vos! Dale, 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 dale! Ah, está. Vamos. Eh... No me gusta mucho esto. Pero bueno. El padre te dio la oportunidad de supercar el avión. No me gusta mucho. De ser que no, no. No. Seguro. ¡Uy! 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 voy a tratar de que no voy a tratar de no que no me agarre la espalda que horrible es que hay que manejar esto todavía cuando le invoco no tengo metralleta, en serio? ahí, vamos ay, que espantoso, por dios me ponen muy nervioso esta misión ahora se recalienta enseguida la metralleta vamos dale dale por favor me voy a dejar que se enfríe la metralleta como que se me apagó la avionita recién, no? dale dale por favor por favor pasa que la metralleta se calienta enseguida ahora mismo me voy a seguir a la par porque si no disculpe que en este momento me quede callado porque estoy muy concentrado bo entonces eso te perdona ay por dios, por el amor de dios qué pasó? saliendo del límite antes de reaparecer y si fue el que me llevó por ahí no entiendo ahora donde estoy? claro, pasa que él me está siguiendo ahora no como se mueve? que? otra vez? no se como es no se como se mueve ¡Ahhh! Me esta cagando el tiro. Vamos, para abajo. Ahora si. Ya le esta saliendo humo. Vamos, vamos, vamos. Pero ya vuelvo otra vez acá. Es como que son las cosas. No sé qué onda. Me hago así. Igual le queda poco ya. El avión es como que le voy a agarrarme la... Ya le queda muy poquito. ¡Otra vez al límite! ¡Me estas jodiendo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Woohoo! Se me calienta la metralleta ahora Ahí, ya le falta poco ¡Dale! ¡Dale! ¡No! Me falta nada Y no tengo las metralletas Por eso dejo de disparar, no es que yo deje de disparar ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No pierdo el control! ¡Estoy seguro! ¡Aigo! ¡Quítale la llave del punto! ¡Eh! ¡El avión de John se ha estrellado! ¡Padre, protégelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡El cuerpo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a tirar! ¡No hay nada para esto! ¡El padre nos ha mostrado el camino! ¡Preparad mi edad! ¡Me uniré a vosotros! ¡Juntos aguardaremos! ¡La caída! No sabía que te dejaba usar metralleta ni por ahí Completado ¿No? Bien Si Ahí me reinicio el router, bien, bien, bien Ahí me está avisando, me está llamando a él Ay, qué lástima que completé la misión No me di cuenta de cancelar la misión Se ve que fue un problema de... Ahí Hola Hola Eso Pará Todos creen que está loco Pará, estoy grabando todavía Pero no es así Matea el loco No, lo que pasa es que se me reinicio el router se ve y no tenía internet Y ahora mientras que estaba haciendo la misión reinicio el router Me apareció el cartelito amarillo en la computadora Como que no reconectaba y lo reinicié ahora y se ve que conectó No sé qué decir No sé qué decir Sí, yo quería ver cómo terminaba ¿Ves? Es que yo cuando estaba yendo la misión no me di cuenta Ahora cuando me hablaste Digo, uh, lo hubieras sacado Lo pasa es que no conectaba, lo reinicié tres veces No sé qué le pasó No sé qué le pasó Ahora, entonces Ah, por qué veo el... El... Ah, mirá, me aparece en rojo Uuuuuh Seguí en el estallío Uuuuuh Soy el puto Ya me van a entrar Eh, a ver si me cargan los amigos Ay Pará que voy a reiniciar el juego Ah no, pará que no me deje invitarte No, no estoy en el juego Ah Ah Joven Te aviso De que las tiendas han renovado el catálogo Deberías ir a... Ah ¿Cómo he terminado? Eh, no Es la pelea Una pelea Con el avión Una mierda Tuve como dos horas Porque es re difícil manejar el avión No es la gran cosa Te limpie todo con dos azucas ahí No, y me sacó las miras No ¿Por qué? Que mierda Vale No, no No, no Veo Vale Estas camionetas te digo que a veces no las es el tiempo. En el estallido. ¿Sabes que ya ganaste a su sitio? Si. Viste cuando la apagás. ¿Qué habrá pasado si pones que no? No, a mi me parecía solo que si. Apretar enter para decir que si. No me aparecía si o no. Quitame nomás. A ver si me dejo. Ahora si me dejo. ¿Qué es esto? ¿Esto? O sea que habrá que hacer todo lo de la hermana. Si, lo de la hermana o de la otra. En realidad no. Creí que no. Ah mira. Estoy adentro del bunker del loco. Entra el bunker de John Seed. Ah. Pará que te espero entonces. Lo que es desactivado. Ay joder. La concha de tu hermana. ¿Qué? Lo atravesaste. Dale. A mi no me aparece abierto. ¿En serio? Ah, porque vos no estás en la... A ver, pará. Pará, pará, pará. Si me dice entra al bunker y todo, pero es como que veo la puerta a medio abrir. Mirá, 3000 de recompensa, mirá. No puedo cancelar la misión. ¿No te dice para abrir un botón? Pará, me suicida a ver si puedo salir con vos ahí. Si, pará que entro. Ah, y no se muere el estúpido. No te, no te deja suicidarte. Ah, no. Con la granada, no. Yo el otro día me quise suicidar también y no... No me dejo. Ahí está. No era tan fácil como tirar un RPG al piso. No, mirá lo que ish. Pará que la acabo de cagar. Me quise hacer el pro y no me salió. Y si os dijera que podéis liberar el pecado... Liberaros del pecado. Si os dijera que todos vuestros sueños podrían... No sé qué. Bah, estoy afuera con vos, al final. Ahí va, vení, a ver si te deja entrar ahora. No. Ahí. No, no. Ahí está, sí. No, no, estoy acá, vení. A ver si te abre ahora la puerta a vos. A vos te dice la misión mía? A ver, me dice acá. Ahí va, sí. ¡Está bien! ¡Gira la palanquita! ¡Eh, pará! Tengo un problema muy grande Tengo una bala sola ¿Eh? ¡Vamos! ¿Un problema muy grande que es? ¡Eh, no! Tengo la sola la pesada Pero está muy corta ¡Que haga lo mismo con nuestros hermanos y hermanas! ¿Para que ya lo mataste al loco? ¡Sí! ¡Ojo! ¿Me mataste? Voy a ver si os quedo ¡Tremendo Bunker! ¡Nos las hemos ganado! ¿Por qué hay que TGTA? ¡Ahhh! ¡Claro! ¿Por qué él tenía secuestrado a la compañera de nosotros? Claro ¡Ahhh! ¡Ahora me he perdido! ¡No me he perdido! ¡No me he perdido! ¡Paz! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos prevenidos! ¡Debemos combatir la resistencia antes de que nos maten! ¡Soltadme! Si uno ha muerto de verdad ¡Debemos cumplir tu voluntad! ¡Talí como lo hacés tú ¡Pérrete! ¡Vale! ¡Ah! Ahora que voy a tirar un poco de... no pero acá abajo no? No! No! Acá es donde... No puedo contar Vos no tendrás que estar haciendo esto Un por Hay una parte cuando viste que yo te digo No! Es ella ¿En serio? Si A ver si me podes imitar? Dios! Ah si te metio un pozo por el... Cuando te van a capturar viste que yo te dije te capturan Si o si por mas que estes corriendo te capturan tarde o temprano y te despertas acá Ha empezado algo... Todos los putos... Cuidado hijo de entrar porque voy a tratar de imitarme de vuelta ¿Las puertas han empezado a cerrar? Supuestamente la voy a recortar Vamos, debemos ir a la sala de control Si, de pará que la tengo que... A ver si te dejo... No creo porque estoy en la misión No se Está entrando A eso apareces acá con nosotros Las habitaciones se dividen por secciones Y vi un caballo blanco Y luego... Le siguió el infierno Está hecho para evitar que se abran todas... ¿Eh? Tendré que hacerlo sección por sección Alas frases Novatos baja a las habitaciones y libera a los prisioneros cuando las arrastran Novatos las pelotas nina Me voy a cagar a trompado ¿Qué? Me dijo novato Me dirijo a su posición ¿Qué es lo que ha quedado? Pucha de tu madre Que negro de mierda No podéis hacernos esto Pronto se reunirás con el... No tengo alguna misión seguro No tengo alguna misión seguro Ah, ha perdido la... Esto me está jodiendo boludo Pero... ¿Hola? ¿Me escuchás vos? Sí, sí No sé No sé위 que soy yo Espesame de vuelta No soy tan rápido para evitar que me caguen las tiles No, hay algunos problemas con el... Hay problemas con los servidores me parece Hola 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 Hay problemas con los servidores porque a mi arriba me esta apareciendo Novato, busca la otra sala de control Deja de decirme novato, conchuga de mierda Cuando pueda invitame Espera, espera, la sala de control esta parada A ver, a la novata le voy a romper la bata Dando lanzamiento Eita, garré, bata Bata, 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 blam, blam Garré, bata, yo no quiero que a la patata Chicas de alborota Así podrás pasar a la sala de control Verás varias consolas, destruyelas ¡Mierda, santitos! Bata salga conmigo Nuestra gente no puede huir, morirán ¡Mierda, santitos! ¡Mierda, santitos! ¡Mierda, santitos! Le metí una piña en la celular ¡Fuera, rápido! ¡No destruye las consolas! ¡Solo así liberaremos a los últimos prisioneros! ¡Aaah! ¡Dilo! No pasa que si te me ponés adelante Menos mal que yo acá no te puedo matar ¡Aaah! Ven, algo sirvió aquí dentro ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Destruye! Ah, destruye las consolas ¡Dos! ¡Vamos, vamos! Se nos acaba el tiempo ¡Mierda una acá! ¡Vamos, vamos! ¡Descubro! ¡No! ¡No ha funcionado! Las habitaciones se han abierto ¡Vuelve al silo! Creo que se me ha ocurrido algo WTF esto que vienen corriendo hacia los sacos ¡SUS! ¡Vamos! ¡Evacuen de forma! ¡Evacuen! ¡Vamos! ¿Y dónde es que ir? ¡Para arriba! ¡Está acá! ¡Dimos la vuelta acá! ¡Para acá! ¡Peligro! ¡Ah no! ¡Acá! ¡Mirá! ¡Acá! ¡Para acá! ¡Diríjanse a la salida más cercana de forma tranquila y ordenada! ¡Porque yo subí! ¡Empiezo a subir! ¡Esto lleva años sin utilizarse! ¡Ah! ¡Casi para aquí! ¡Ah! ¡Sistema eléctrico desactiva! ¡Mierda! ¡Está hecho para evitar que se abran todas... ¡Ole! ¡Oh! ¡Tendré que hacerlo sección por sección! ¡Evacuación! ¡Ah! ¡No es mala idea! ¡Novatos, sigue subiendo! ¡Cuando estés casi arriba, pasarás por una sala donde la secta almacena el combustible y los depósitos de gozo! Y ahí hubo más junto a eso... ¡Evacuación de prima ordenada! ¡Evacuación! ¿Y ahora? ¡Ahí voy el ocho! ¡Ah! ¡Evacuación de prima ordenada! ¡Peligro, peligro! a los depósitos de combustible ¿A dónde? Ok, ahí ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Fallo de prisión! ¡No! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Date prisa novato! ¡Te veo afuera! ¡Ah! ¿Qué pasa? Agente, te enviamos ayuda Llega el helicóptero Te vemos arriba, agente Abre la escotilla Habrá a tu alrededor unos paneles de incentivo ¡Ah! Lo que debe hacer es hacer esta misión solo ¡Está zafado! ¡No! ¡Me están tomando polio! ¡A mí también! ¿Qué hay que hacer? Voy a curarme bien ¿Cómo está? ¡Para acá, agente! ¡Morirás con nosotros! Hay que esperar que se abra el poder ¡No! ¿Crees que puedes destruir la puerta sagrada y salir? ... ¿Vamos? El helicóptero está sobre ti ¡Vamos, agente! ¡Engánchate a un patín! ¡No! ¡Engancho, tucho! ¡Gancho! ¡Woohoohoo! ¡Vamoooooo! que bueno que esta bravo viva el minecraft aguanta el astrolo osea que ya esta? viva el puticlub tiene pinta de todo el puticlub osea se cagan muriendo porque los matan todos ellos que? ellos tienen puticlub el puticlub, mirá el padre grassy, nos quiere emborrachar para violarnos nos has devuelto lo que creíamos haber perdido mínimo no se denme algo y saca la música de mi se ha abierto un sello este va a estar re quemado porque matamos a la hermana mi hermano John pocos lo amaban muchos lo temian muchos lo temian no, no me contes tu vida te voy a ir a partir al medio salvar a la gente de Hudson tres mil nos dieron tres mil pesos si uuuh 10 mil los habitantes de la casa podrán dormir un poco mejor eres una puñetera inspiración pero el condado a ver, pará que me iba a comprar yo? yo me iba a comprar algo a todo esto ah, un francotirador quiero comprarme tengo 10 mil boludo yo tambien, 10 mil 445 10 mil 600 de allí que me compre la carabina? mirá uuuh te podes comprar lanzagranada no, pues lanzagranada mucho mirá las armas que están en la estrellita que opinas de la sniper esa? uuuh que demás ese A50 el que tiene coce de tiburon que es un lanzagranada o una escopeta? ah, no es una granada uuuh ah, pero sale muy cara vos 7200 sale la escopeta no, no es una escopeta ah, si ah, si yo quiero la pala que pala? la pala con la carita no te rías, te estoy hablando en serio jajajajaj es más, me voy a comprar el francotirador y voy a hacer plata para comprarme la pala 3245 rよ después tener otro francotirador en... ah,mind le puede poner silenciador ¿no? ¿ye vendiste? te lo compraste? no es a ver, donde sait 600 pesos me quebraron jajajajaj me quedaron 600 pesos a ver... ahhh ahhhhhhhh ah, lo que no tiene es zoom pero le podes comprar un coso, una... a ver dispará oh si vos vieras como hace, se mete adentro el caño dispará sin apuntar ya le apunta no lo ves? el que? no le ves la punta? al caño? como hace? a ver yo no puedo tirar un arma no? panique agente si tenes tiempo asi va agarrando a mi y miras por favor no se trata de una emergencia por ahora el tema es que a ver si me deja no no me sale cara la... creo eh personalizar cuánto sale? mira una emergencia telescópica de largo alcance 1700 tengo que juntar plata cuánto sale la pala? 3600 sale la pala boludo tengo que juntar 3600 si te voy a comprar la pala más 1700 o sea necesito unos 5 o 6 quiero la pala con carita hijo quiero la pala con carita no te rías es una situación seria claro ya me quedé sin plata compro la munición 480 me quedé sin plata jajaja hay estos chicos que gastan en realidad para que a ver si tengo los talentos le puedo poner más munición a las armas bolsa de munición táctica lleva más munición para su fusil y escopeta también en el arcade objetos perforantes lleva más munición perfora acá puedo tener 3 armas mirá 27 talentos tengo boludo ya esta ya era bolsa de munición de fusil armas de calibre 50 este si este si y esta cual es la que podes llevar 3 armas? se te va de no se si se te desbloqueo esta al lado de la ah no necesito un lugar teniente de torrado de derrotado ah entonces puedo llevar la metralleta ahi va puedo llevar otra arma el rifle osea la es que llevo una escopeta si acá esta no se que arma comprarme ok ok si no no se y este vamos a meterlo acá wow ahora si mirá tengo la escopeta tengo la metralleta y tengo el francotirador ahora si 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 ah pensé que el perro me venía a atacar ya le iba a pasar al medio están tirando ah porque si estoy disparando yo retarder que arma decir que me puedo comprar no se compro la misma sniper que tenes vos jajaja yo voy a la sniper no creo que la uso mucho pero la compré ah voy a vender las piezas y tengo unas cuantas cosas para vender a ver a ver dale plumas bueno 900 1100 tengo de todo lo que vendí un millón de grandes algo está algo bueno odio cuando es de noche ¿sabias? que te pasa que te pasa? que te compraste? no se que comprarme me compraste el sniper te amo mucho ¿eh? no me llaman mucho jajaja y si tiene sniper que llame complicado jajajaja ah mira y tengo otra misión para del padre de gracia ha sido recuperar nuestro hogar y esto ya es otra cosa a ver padre de gracia que parece la gente tengo un gran problema entre manos no verde podemos descansar tranquilos sabiendo que hay gente que no chavo no mirá lo que hice en el que tengo muy dinero si 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 ayuda por favor 1600 ya le puedo comprar la mira el telescopio ah no 1700 salí ¿ipa? ¿qué te compraste? nada ¿en serio? ayúdame a elegir algo a ver tengo 10600 a ver y comprarte otra metralleta el AK vos decís el AK que está abajo del todo ehm si también el AK mucho no me gusta pero ah tiene más daño ah mirá el AK-47 tiene más daño AK-MS AK-MS White Tyler la negra con dorado ¿no? ehm me estoy dando cuenta que las dos tienen lo mismo ah no si eso si una es para corta y la otra para larga distancia no pero dice lo mismo las estadísticas son lo mismo si pero dice ahí la descripción ah mirá que bueno que está el 45-70 fantasma de fall ¿qué es? ¿una escopeta eso? ah es la Winchester ah o sea que es es un rifle entonces claro es la que tengo yo es la que ah yo había visto que me gustaba la Sniper la carabina 308 308 all flame ah es bien rifle de CAS no sé si se le puede poner este si no tenés la carabina 308 all ah la all flame es la de abajo del todo si también en realidad es el tinte porque pega lo mismo que la de arriba si por eso no pero pero para eso cómprate la más barata y si después te gusta te compras la otra porque capaz que es una cagada y gastas 7000 no si no me compro el ACA o no si el ACA es bueno yo no la vi el ACA si no me lo hubiese comprado pero igual después hacemos plata al toque a ver si puedo ya que estoy ya que me compré el ACA lo que voy a hacer es ponerle una mira como una gente 1.700 65 pesos me quedaron 1.000.000 de gracias te querés matar guau tampoco es que tengo un zoom de la puta madre claro no me gusta me falta 100 donde puedo sacar 100 100 para que? no 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 revisamos las casas por acá a ver si hay algo no 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 sería bueno que te pudieras meter sería bueno que te pudieras meter en las casas no 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 pero yo la abrí de nuevo recién escucha tus oraciones agente tengo noticias sabes voy a hacer una barbacoa incluso prepararé algún rollo vegetariano a ver si la ves abierta la ves abierta vos agente tengo un gran problema tengo lo que me faltaba jajaja te dejó la ramaplata que haces infeliz? y me dispara con la copita igual no te puedo hacer nada si no es el francazo que te pego las patas te hago bailar zorra te asustaste? no no me asuste me quería ir que mira le pongo? la de punto rojo o la reflex? la de punto rojo? ah cual? a la laca a la laca a la mira de punto esta buena yo la tengo en el yo la tengo en la metrallita principal bueno me quedaron 460 pesos a mí me quedaron 65 pesos jajaja joder me tendría que haber comprado el buggy este que gil que soy el carrito de golf bueno, así que necesito como 8000 me tengo que comprar la pala ah, la mira ya me la compré la pala y este, así que necesito como no puede ser que la pala salga más cara que esto ¿cuál es el carrito de golf? el Polaris RZR XP Edition del 2018 ah, este es el que nos trajo si, pero lo tenía que comprar este sale 2000 1000 si no ah, igual por la diferencia que hay no hay mucha diferencia igual así bueno eeeeh que bueno que esta este como quedarse pobre en dos segundos con tu teléfono ¿qué va a hacer ahora? no sé tendríamos que hacer ahora hay que buscar para hacer plata a ver tendríamos que buscar los diamantes vos sabés o o reúne los mecheros destruye los camiones ya en esto entrega especial si secundaria tengo una banda va a hacer aparentemente los diamantes ya los tengo todos o sea de esta zona no secundaria me quedan 3 4 5 5 5 misiones secundarias y ya después hice todo 3 2 principales ah no 2 principales ah 4.000 metros boludo y esta es la de guerra contra las drogas pero no sé dónde carajo están los camiones no entiendo nada esta no sé dónde está no sé dónde están los camiones porque no me marca nada a ver acá vamos es un puntito eso azul en realidad está blanco no está así no te agarró un toro todavía ¿eh? los toros no te agarró ningún toro o un bufalo no te pegás tremendo cagazo boludo ¿qué acá? sí pero esto ya lo hice solo estoy ah sí esto está mal de la cabeza sí le tiene que cortar la electricidad esta botija está muy mal de la cabeza allá está ya está me dio 300 4 100 vengan 500 Ya tengo 700p Acá hay algo que hizo interactuar solo a anfitrión Ah, ¿verdad? Acá hay un diamante también Acá hay una caja Hay platan en diamante Vi lo que los santitos hicieron en casa de la señora Armstrong Espero que no consiguieran entrar en el bunker No soportaría que se hicieran con sus armas Ah, mirá el bunker Tengo una locación para un diamante ¿Dónde? A ver He adentro ¿Para qué? ¿Hay algo acá? Uy, viene un bombón No es nada No es nada No es nada Y la láctima Si, le tiré un lanzacohete y se fónde está Acá... Acá está la caja Empezaré diciendo que esto no es algo que hagamos normalmente Pero dale a la naturaleza Y la frecuencia de sus llamadas y correos Acá está fuerte ¡Ah! Estaba buscando una caja, boludo Esto dice... Interactuar con la arquitectura Esto Ah, esta es la maquinita ¿Estás en la plata? Sí ¿Pero vamos a hacer lo del diamante? Sí, a ver, para A ver donde está lo del diamante Pero no me marca Supuestamente Las del diamante las tengo todas A ver si me marca acá Supuestamente en el juego Acá están los convoyes ¿No? ¿Por qué te lo hice? No, pero... ¡Ah! Mirá Acá está Acá está el diamante A 400 metros Se matan los posis Se matan los posis Que tienen pegados acá en la ventana ¿Los qué? Las posis Eh... Creo que es un búnker, dijo él Por lo general Los diamantes son casi todos búnker Que están como abandonados O sea, abandonados O de gente que murió Hay gente A ver... Se está prendiendo todo el fuego, boludo Ahí se está prendiendo todo el fuego, boludo ¿Dónde estás? Acá atrás Ah, está ahí Ahí lo ves Está acá Supuestamente se abre Ahí ¿No? ¿Cómo se abre? What? Ah, allá del otro lado hay una entrada ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra? Ah... What the fuck? ¿Pero yo veo? Ah... Para... Creo que ya sé cómo se entra ahhh, yo si, yo si que raro, porque esto no se rompe allá hay como un hueco, viste? para allá pero, pensé que ahhh 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 vamos a leer otra vez la nota ya está ahí afuera tiene un montón de materiales guardados en el bunk ahí debajo de su casa ahhh ahhh porque viste que si vos miras por esta ventana hay una forma, hay como un hueco ahhh ahhh hay otro cuarto es este viste no me deja trepar una tirolina no me va a bajar ahhh 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 ¿viste lo que te digo yo? que si ves en frente a la ventana hay un pasillo mas interesante si llega esto No me van a quemar porque tengo un helicóptero. ¿Puedes subir? ¿Pero donde subí? Ya. Ahora no voy a poder pero... Acá hay algo. Acá hay para subir. Entra, entra. Entra por las ventanas. Bien, ahora vení para acá. Por acá que hay una puerta, creo. Si. Bueno, y por acá hay algo para saltar. ¿Acá? Acá. Acá, atrás, atrás, atrás. Ah, claro. Ah, mirá. Y ahora... Ah, acá. Acá y acá. Esto parkour. Acá. Acá. No, me caí. Ah, no, pero no importa, mirá. Ah, se abrió la ventana acá ahora. Está abierto. ¡Wap! Se abrió esta ventana. Y se cerró, eh. ¡Yuhuu! ¿No habrá estado abierta la ventana todo el tiempo? No, no, no. No estaba abierta, no. ¿Platita? ¿Dónde hay platita? Acá. ¡Ah! ¡Esto es la plata que hay! Hay una caja fuerte, creo, por acá. Ahí. ¡Ah, corretea! Pensé que era un C4. No se abrió. Acá, y acá. En C. Tengo 2600 ya. No tengo... Ahora, no entiendo por qué todo el mundo tenía búnker. Mirá el búnker como está, boludo. Está con baño y todo. No entiendo eso, por qué todo el mundo tenía búnker. Nada. Todo con almacén. O sea, todo. Hay comida y todo. No entiendo eso. 2600. Ya me puedo comprar el cuatricilo. Jejeje. Pero me voy a comprar la pala. Jajaja. Qué lindo lugar, vea. No entiendo eso. Acá tenemos una búchita. A ver este lo que tenemos nosotros. Y PIM PAM PUM.